Buenas tardes mi gente. Mi nombre es El Guaya. El Beju. Como todos ustedes saben ya empezó el desafío XX, o sea 20, desafío 20 y nosotros no estamos en el desafío y ustedes saben que nosotros mandamos su casting, oiga mandamos casting y no nos llevaron, no nos llamaron, ni siquiera la hoja de vida para estucar la parte donde iban a estar, no lo aceptaron, ni el video no lo aceptaron, ni dejaron que enviara el video a esa gente, si usted puede creer, vea yo sé que hay muchos de ustedes que quieren saber por qué nosotros no estamos en ese desafío y hoy se los voy a decir. Nadie está preguntando por eso, sí, 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 lo que pasa es que esa gente allá quería hacernos una mala jugada, a mí hombre a todo el mundo mandándolo por avión y que yo me fuera por carretera y a Kevin lo iban a mandar por avión y a mí que por carretera, después que me fuera en un chocho, que en una mototaxi y qué vaina. Nosotros íbamos era arreglo unos cables allá en ese canal, por eso era que nos estaban mandando por carretera, nosotros no nos habían aceptado en ese desafío. O sea que se aceptaron las hojas de vida. No la aceptaron. No la aceptaron. Y se pusieron a decir que no, que según yo no podía representar al Choco en el desafío, un tigre como yo, un tigre. Allá hay gente de Choco que tiene más fuerza. No tiene que ver, podíamos haber más. Tranquilamente podíamos haber. Dije que yo en fuerza, que yo en fuerza no podía representar al Choco en fuerza, un Sansón como yo. Usted le ponían una cosa que alzar una vaina. este es el hombro malo y yo quiero decirle a la gente el desafío si sacan a alguien llámenme a mí yo estuco apartamento yo estuco apartamento se la va a se planchar arreglo aire acondicionado y usted que sabe usted no sabe por usted juez que a nosotros nos enviaron vea 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 gente el desafío como se llama a la gente no se va no vaya a intentar llamar yo no es para allá que se inicia las cosas allá vea la forma de llevarme a mí solo amén hombre vale mucho allá comandado y vaina vea vea y esta no es la suerte que yo tenía allá en la tendera esta no es la suerte que yo tenía allá en la oiga por la otra vea 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 quítese mi suerte hombre quítese mi suerte hombre quítese la suerte que yo tenía en la tendera que no nos llevan que no nos llevan